Música Sale la carreta para el camino que ya no hay pena en el frío Despacito que ya no hay prisa del dominito, buen peregrino Ya casi medianoche, voy a acercarme, es hora de deserte, no me la salve Un canto de alegría, como se olvida cuando te canto siempre soy tu romero Reina del cielo, reina del cielo, reina del cielo Mi pueblo, bendita sea Maldita sea, maldita sea Ay, por llorar a la reina, la reina Ay, por llorar a la reina, no vale bendita sea Maldita sea Me piden sus campanas, gloria bendita Y los peregrinos Miran pa' arriba Te piden por lo suyo, ay, madre mía Ya se viene a la calle de tu romero Cantando sevillana pa' mi remedio Suena la voce Por lo silencio Y de los corazones de los peregrinos Y suena un cante Y el gozo Lleva el viento Suena la vecta Y el gozo De los huevos Y el sobra Sale la carreta Para el camino Que ya no queda Ester en vio Soy tu romero Que vino asico Que ya no empieza ¡Venga un muy lindo Padre de Dios! ¡Venga un muy lindo Padre de Dios! ¡Voy casi media noche! ¡Voy a acercarme! ¡Es hora de rezarme, Madre la salve! ¡A ti reina de Belén! ¡Abre de Dios! ¡Abre de Dios! ¡Por la hora, que suenan los chamboriles! ¡Los cohetes en el aire! ¡Y hasta el corriente y su vuelo! Se va tu mamá a rezarle Que suenen los tamborines Y los cantos en el aire Y hasta los rieles suena Se va tu mamá Rezarle Yo te salve, señora de Belén Dije lo remedio, mi guía será Yo te salve, dije lo remedio La reina de Belén La madre de Dios Reine Dios, de Belén Bendice a tu pueblo Que te da su amor Yo te salve, amada señora Tu fiel peregrino A tu lado está Dios te salve, siguiendo el camino Bendice lo fruto Que a tu pie pondrás Remedio de Belén Bendice a tu pueblo Que te da su amor Vuelve a nosotros tus ojos Te pedimos con clemencia Que el de tu mirar se prende Dichoso marcado queda Siempre volverá A seguirte en el camino Siempre en tu peregrina Desde que sale del cerro De un peregrino Yo te salve, señora de Belén Dije lo remedio, mi guía será Dios te salve, dulce madre Dios te salve Dios te salve, dulce madre Salve Con su danza Va a llenar de colorido el escenario Es un claro exponente Del fruto del trabajo Y de la labor de muchos años Para mantener las tradiciones Y el folclore de nuestra comarca Porque, ¿qué sería del cante Sin el baile en nuestras romerías? Esta noche Los coros y danza de Belén Málaga Bajo la dirección de Maricarmen Cabello Van a deleitarnos Con una muestra de su arte Interpretando cuatro piezas Zánganos de Vélez Fandangos de Huelva Sevillanas Y orgías de Turina Con todos vosotros Los coros y danza de Belén Málaga Y ornada de Belén Málaga Y ornada de Belén Málaga Y ornada de Belén Málaga Y lo paso que no iré contando Y lo paso que no iré contando Y cuando pasito vi, cuando pasito vi Y cuando pasito vi, que hasta que llegue a Sevilla Cuenta yo la porqué Y yo te canto, canto, canto Y yo te canto, canto, canto Y yo te canto, canto Muro de la cadeta, porque temblá ahí Muro de la cadeta, porque temblá ahí Muro de la cadeta, porque temblá ahí Cuando le canto a ustedes, cosas le caen Cuando le canto a ustedes, cosas le caen Y allí me pongo a cantar Y allí me pongo a cantar Y allí me pongo a cantar Y hasta la hora que llegue a Sevilla Que ando cará Y mi pita, canto Y mi pita, canto Y mi pita, canto Y mi pita, canto Y en cariño paseo por la bahía Con la bahía Y en cariño paseo por la bahía Y en cariño paseo por la bahía Con la bahía Y en mi barca cantando por alegría Y en mi barca cantando por alegría Y allí me pongo a cantar Y allí me pongo a cantar Y allí me pongo a cantar Y hasta la hora que llega se va Que ando cará Y mi pita, canto Y mi pita, canto Y en mi pita, canto Y en mi pita, canto Ay, qué largo es río De mi Sevilla De mi Sevilla Ay, qué largo es río De mi Sevilla Ay, qué largo es río De mi Sevilla De mi Sevilla Y remando lo morido Y ya pilla Y de mi Sevilla Y en mi dick Y ya pilla Y allí me pongo a cantar Y allí me pongo a cantar Y allí me pongo a cantar Y hasta la hora que llega se va Que ando cará ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Doña María Victoria Doña María del Carmen Ruiz Pérez Presentadora del Pérez Toma la palabra Enhorabuena Testigo, testigo que fue recogido Enhorabuena Enhorabuena Así es, enhorabuena Así es, enhorabuena Enhorabuena por la elección Barrera de la hermandad de la hermandad de la hermandad La hermandad de 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 la hermand camino, caballistas, romeros y romeras ataviadas con trajes típicos, devoción, fe, sin duda la romería está aquí. Falta tan solo una semana para que la patrona de Vélez, la Santísima Virgen de los Remedios, baje desde el cerro en peregrinación, compartiendo con su pueblo este sentir mariano que todos le profesamos. Habrá tiempo para cantarle, para caminar junto a ella, para rezarle y pedirle, hablándole en el silencio de la noche. Pero hoy, en este gran día, en este momento, esta noche, va a ser un veleño el que nos ponga prólogo de honor a esta romería, alguien que sin duda desborda veleñismo por donde va, romero y horquillero, con vinculación a nuestra romería desde sus inicios. Sin duda, en la persona de Juan Iranzo, Lisbona, se dan las premisas necesarias para dar testimonio público de la devoción del pueblo de Vélez Málaga hacia su madre. Quiero agradecer la participación en este acto al coro romero de la Peña Sarquía, que tanto siente por esta imagen, a los coros y danzas de Vélez Málaga, quien con su presencia engrandece en nuestra romería. Maricarmen, maestra, amiga mía, gracias porque siempre te encontramos. Como hermana mayor de la hermandad y en nombre de mi Junta de Gobierno, invito a todos los presentes en este auditorio, como a todos aquellos que a través de los medios de comunicación estáis siguiendo este acontecimiento. A que durante el próximo fin de semana participéis y acompañéis a nuestra patrona en todos y cada uno de los actos que tendrán lugar en su honor. Desde la misa de romeros del sábado hasta el regreso a su ermita en la tarde del domingo. Sin duda alguna, las romerías son fiestas religiosas de participación y la presencia de la Santísima Virgen de los Remedios coronada ha de ser motivo más que justificado para que todos los veleños y veleñas estemos junto a ella el próximo fin de semana. Muchas gracias y feliz romería. Antes de proseguir, queremos informarle del programa de actos organizados para el próximo fin de semana en torno a la romería de la Virgen de los Remedios. El viernes 14 de mayo a las 19 horas desde la Iglesia de San Juan, peregrinación a la ermita del cerro, organizada por la agrupación parroquial de Nuestra Señora del Rocío de Vélez Málaga y ofrenda floral. El sábado 15 a las 16 horas, misa de romeros en el cerro. Tras ella, bajada de la imagen hasta la plaza de las Carmelitas, desde donde se iniciará el camino hasta la finca La Pola, donde tiene prevista su llegada a las 8 y media de la tarde. A la medianoche, salve cantada por todos los romeros. El domingo 17 a las 13 horas, misa de romeros en la ermita de la finca La Pola, oficiada por nuestro conciliario, seguido de una jornada de convivencia y confraternización en torno a la patrona de Vélez Málaga. Finalmente, a las 18-15 horas, inicio del camino de vuelta hasta la Plaza del Trabajo y desde ahí, subida de nuestra patrona hasta la ermita del cerro. Ha llegado el momento de oír la voz de los sentimientos que emanan de un veleño, de un romero, de alguien que sin duda ama a Nuestra Santísima Virgen. Es la hora del pregón de la 32ª Romería de la Virgen de los Remedios Coronado. Para presentarnos al pregonero y descubrirnos algo más de su persona, nadie mejor que un familiar. Ambos han compartido profesión durante muchos años y también comparten una gran veneración y fe a Nuestra Patrona. María del Carmen Ruiz Pérez. Supe de niña que dos madres tenía. Mi madre terrenal, orgullo inmenso, cariño inigualable, luz, sendero, espejo de belleza, Madre mía. Y supe que existías tú, Virgen María, que no eres terrenal, que eres del cielo. Pronto aprendí a acudir a ti en mi desvelo y sé que te nombraré en mi agonía. Que te llamen Remedios, Esperanza, Rocío, ¿qué más da un nombre que otro, Madre mía? Si eres tú mi Maestra, mi faro y mi guía, y en ti, Madre del Cielo, ese en quien confío. Autoridades civiles y queridos hermanos y hermanas en Cristo que nos acompañáis en este acto, buenas noches. En el nombre del Padre, de quien tú Remedios eres hija, del Hijo, de quien tú Remedios eres madre, y del Espíritu Santo, de quien tú Remedios eres templo, ahora y por todas las horas de mi vida, concédeme la voz suficiente para cantar tus alabanzas. Con estas palabras comenzaba en el año 2001 su pregón oficial de nuestra Semana Santa, la persona que hoy vengo a presentaros. Persona conocida en todos los ámbitos culturales y religiosos de nuestra ciudad. Es por ello que me resulta difícil acometer esta presentación como él se merece. Un 14 de febrero, festividad de San Valentín, acudíamos toda la familia a una celebración religiosa en la Iglesia de San Francisco para orar en memoria de Antonio y Mercedes, sus padres y mis suegros. Al finalizar la Santa Misa, Juanis se acercó hacia mí y dirigiéndome hacia el camerín de mi Virgen de la Esperanza, delante de todos nuestros seres queridos, y estando como testigos de honor, Jesús el pobre y su regia madre, me pidió que fuese yo quien lo presentara en este gran día para él. En ese momento, aunque llena de honor y emoción, noté que mi cara cambiaba y que mis piernas comenzaban a temblar. No me sentía capaz de estar aquí y presentar a la persona que ha ocupado tantas veces este u otros atriles. Miré a los ojos de mi marido, a mis hijas y a esos ojos verdes de mi madre del cielo, y todos parecían decirme que tenía que hacerlo, que no podría defraudar a quien fue mi maestro, al igual que el de mi hija, en las prácticas de la carrera, quien siempre está cuando lo necesitas, a quien te acompaña en momentos duros de la vida.